Oh, 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 yes, oh, 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 oh Solo escucha Un día estoy aquí Sentimientos Para amarte y hacerte feliz Y entendí Que no puedo esconder Lo que me hace sentir Y sé que de amor no se muere Si se muere Y me muero por ti Dice que de amor no se muere, si se muere Si para amar hay que llorar, lloraré Si para amar hay que luchar, lucharé No te prometo ser perfecto Si te prometo quererte siempre Baby nuestro amor es real, algo celestial, sobrenatural Cuando me besa me eleva el cielo y te prometo que no quiero aterrizar Algo distinto, algo real Hoy soy contigo, yo siento paz Es una historia divina, voy a regalarte mi amor Para construir nuestro nido, nuestro nidito de amor Es una historia perfecta, llena de mucho color Por favor tú no me sueltes y no pierdo el control Yo soy aquí para amarte y hacerte feliz Y canté a mí que no puedo esconder lo que me hace sentir Si para amar hay que llorar, lloraré Si para amar hay que luchar, lucharé No te prometo ser perfecto Y si te prometo quererte siempre No quiero más nada en la vida No quiero más nada en la vida Porque te tengo a ti No tengo palabras que describir No quiero más nada en la vida 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 Dice que de amor no se muere Dice que de amor no se muere, si se muere Yo me muero por ti Dice que de amor no se muere, si se muere Si para amar hay que llorar, lloraré Si para amar hay que luchar, lucharé No te prometo ser perfecto Si te prometo quererte siempre Ok, Jesus Music In the love Para que lo bailes tú y tu amiga Enamorate de mí Como yo me enamoré de ti Bueno, para Europa, Latino América El corazón El corazón Arroba Jesus Music